Sí, no te juzgamos. Bueno, espera un rato aquí, no nos tardamos. Miren, una cucaracha surfeando en una caca. En vivo, qué lindo. Más material para mi chica. ¡Sorpresa! ¡Qué asusto! Papá, casi me da un infarto, creí que me iba. ¡Bienvenidos, hijos míos! ¿Y estos globos qué? Papá, ¿qué estás haciendo? Oigan, no soy torpe. Sé que algo les preocupa. ¿En serio? Sí, están hartos de la alcantarilla. Quieren estar en el mundo humano. Revisé sus cosas y miren lo que me encontré. ¿A qué? Oye, no, esas son puras amigas. Alguien nos quiere inculpar. Niños, niños, está bien. Creo que encontré el modo de hacerlos felices. Les traje el mundo humano a casa. Miren. Amigos humanos, hola, soy humano. ¡Saluden a Cris! Soy Cris Pine. Miren mis cejas. Soy el mejor Cris. Súper, ¿no? Gracias a ser escritorito. Y miren, seré su mesero. Tendrán una experiencia humana completa. Siéntense. Tomaré su orden. Pidan lo que quieran, pero tiene que ser pizza. Ah, pizza, claro. Oye, papá, muchas gracias, pero tenemos cosas que hacer. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen allá afuera? No mientan, cuéntenme. ¿Están en problemas? ¿Has algo malo? Alguien trae torturas de ñarros. Pa, ¿qué te pasa? Somos tortugas, no vacas. ¿Necesitan ayuda? Lo que necesiten, díganme. No, 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 pa. Solo necesitamos hacer cosas. Comprar comida para poder vivir aquí abajo. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí, sí, literalmente eso es todo. Sí, nada más. Ok, pa, pues gracias por la fiesta sorpresa. Sí, muy rico y todo, pero ya nos vamos. Adiós.